El embarazo adolescente según lo define la OMS es el que se da en toda menor de 20 años y si tenemos que aproximadamente la vida reproductiva de una mujer empieza después de la primera menstruación hablamos de los 11-12 años, pues ese es el grupo al que se refiere el embarazo adolescente la estadística que tenemos nosotros en los últimos años y se ha mantenido es de arriba del 35% de las terminaciones de embarazo que se dan en el hospital que no necesariamente hablamos de terminaciones de embarazo porque no todas terminan en parto algunas terminan en cesárea, otras terminan en aborto pero bueno, toda adolescente que viene a terminación de embarazo por el motivo que sea estamos, lo que tenemos, la estadística que tenemos es arriba del 35% y sostenido de los últimos, desde el 2011 estamos llevando estadística y nos hemos mantenido por arriba la última revisión que hicimos que fue el primer semestre del año andamos en el 37% es mucho por arriba de la media nacional, la media nacional anda cerca de los 18-19% de los nacimientos deben de ser, son en adolescentes, en países altamente industrializados con una salud, un sistema de salud que trabaja mucho más esto, estamos hablando del 12% más o menos es lo que se estima, pues quiere decir que nosotros estamos al doble de la media nacional prácticamente casi al doble, esto es todo el estado la cifra que te estoy dando es de Rosarito pero de acuerdo a la estadística estatal el promedio se mantiene en todo el estado definitivamente esto pues nos hace pensar que algo está fallando en cuanto a la prevención del embarazo adolescente y que tenemos mucho trabajo por hacer aquí una situación que genera mucho problema para nosotros como sistema de salud es que muchas de ellas antes de los 20 años van por su segundo o tercer embarazo pues esto evidentemente agrava la problemática de la atención de estos pacientes muchas de ellas están inmaduras mentalmente, inmaduras físicamente y esto lleva a situaciones como que viene la mamá del adolescente exigiendo cesárea para que no le duela porque la chamaca pues no está preparada y está presionando a la familia para que la familia presione está con un trabajo de parto normal pero ya no quiere sentir dolor no está preparada no sabe que es el trabajo de parto no sabe que le va a doler pues evidentemente solicitan muchas de ellas terminan accediendo incluso a la medicina privada para que les hagan la cesárea en el caso de la medicina institucional nos apegamos a las guías de manejo y están claramente definidas las razones por las que se puede hacer una cesárea pero esto quiere decir que cuando esta adolescente se vuelve a embarazar al año que todavía sigue siendo adolescente ya viene con una cesárea previa con un periodo antigenésico corto y nos obliga a una cesárea entonces nuestro índice de cesáreas se incrementa bastante las metas internacionales nos dicen que debería de acuerdo a la OMS que el 25% de los nacimientos no más del 25% de los nacimientos debería ser por cesárea porque al final de cuentas pues es una agresión al cuerpo y lo más natural es un parto pero bueno pues con nosotros el índice de cesáreas en relación a los partos anda arriba del 34% y también sostenido pero una gran parte de ellas son adolescentes que van por su segundo o tercer embarazo y el primer embarazo lo atendieron medio privado les hicieron cesárea y pues nos obliga pues no podemos darle trabajo de parto a una mujer con un periodo antigenésico corto por el riesgo de ruptura uterina y una serie de situaciones que afectarían la vida entonces es un problema que nos pega por en muchos sentidos al sistema de salud pero definitivamente pues es un problema que tenemos que afrontar y que tenemos que buscar resolver yo creo que nos hace falta trabajar mucho el aspecto de la promoción en relación a las madres de estas adolescentes trabajar con ese grupo hay mucho que está haciendo el sistema de salud llámese seguro social secretaría de salud y todas las demás instancias se está trabajando mucho con los adolescentes hay muchos programas nuevos que están trabajándose dirigidos a los adolescentes pero desgraciadamente tenemos que tener en cuenta que hay dos factores más dos factores más en el manejo de la prevención del embarazo adolescente uno importantísimo es la familia tenemos que preparar a las madres a los padres que tienen hijos adolescentes para que aprendan a afrontar la sexualidad de sus hijos y por otro lado tenemos el componente educativo parece mentira pero todavía hay escuelas donde le cierran las puertas al personal de salud cuando van a hablar de sexualidad cuando van a hablar de prevención de embarazos cuando les hablan de métodos anticonceptivos todavía a estas alturas cierran las puertas en algunos planteles entonces pues es un esfuerzo de todos y creo que hay mucho por hacer porque definitivamente no es nada más el hecho de que no son estadísticas nada más pues hay toda una serie de situaciones que se van a dar con este adolescente una vez que que tiene un hijo y lo vemos frecuentemente aquí quien trae a consulta al niño ya que nació y que está enferma es la abuela y la chamaca pues no sabemos dónde anda no están preparadas para ser madres entonces es un problema que termina es un problema de salud pero termina convirtiéndose en un problema social un problema familiar un problema social entonces por eso tenemos que trabajar todos unidos para la prevención no hay una estadística como tal yo creo que no es tan grande de lo que tenemos nosotros lo que atendemos aquí en el hospital es un componente más pero no pasa de no sé de las mujeres embarazadas yo creo que de 1200 partos que atendemos se atenderán tal vez unos 10 abortos en el mismo periodo y de esos 10 abortos yo creo la mitad a lo mejor unos 5 son en adolescentes no es necesariamente el problema del aborto no es la la adolescencia por sí no va a originar un aborto pero sí evidentemente implica que esta adolescente embarazada no se cuida no va a atención prenatal sí sí se incrementa pero creo que el tema serio es al momento del parto y el tema serio es en el posparto después qué va a ocurrir con el niño qué va a ocurrir con ella pues yo creo que no es tan alto el índice de abortos afortunadamente en adolescentes si bien es cierto que su organismo no está preparado completamente al 100% para hay una parte la parte fisiológica donde ella ya está ovulando donde ella ya puede procrear pues pero el procrear no significa que va a llevar un embarazo en forma adecuada y que psicológicamente esté preparada para pues ir buscar atención médica como debe de ser alimentarse adecuadamente y todos los cuidados que debe llevar en el periodo prenatal entonces sí afecta pero no es tan grave afortunadamente el problema de los abortos en adolescentes nosotros como segundo nivel de atención estamos enfocados básicamente en por un lado tenemos dos estrategias una la promoción de la anticoncepción en general y por otro lado lo que llamamos el apeo es la anticoncepción post-evento obstétrico todas las pacientes que vienen a a parir ya sea cesárea parto o las que vienen por un aborto que se atienden en el hospital salen con información y muchas de ellas después del proceso de información solicitan un método ese es el el apeo que llamamos nosotros es la anticoncepción post-evento obstétrico del tipo que sea se les da información y algunas de ellas deciden que lo van a hacer más adelante pero ya recibieron la información y más adelante acuden a un centro de salud muchas de ellas se van con un método aquí tenemos la salpingoclasia que se puede hacer en el periodo inmediato con la misma cesárea o en el periodo inmediato del parto que es la ligadura de trompas conoce la gente ofrecemos también la colocación del del dispositivo intrauterino también la colocación del implanol el implante que se pone en el brazo que dura alrededor de cuatro años se puede mantener ahí y no genera problemas y bueno de los demás métodos que están disponibles en cualquier centro de salud están las inyecciones mensuales las inyecciones bimensuales condones hormonales orales el parche el parche anticonceptivo está disponible también en la Secretaría de Salud entonces hay muchas opciones y para los hombres aparte del condón tenemos la vasectomía sin bisturi que también se lleva aquí tenemos el programa de vasectomía sin bisturi no creo que también hay mucha muchas situaciones de mitos y tabús alrededor de la vasectomía nosotros lo que tratamos es es darles la información a los pacientes pero pero pues de alguien calificado porque la gente la mayoría de las veces trae ideas que alguien algún amigo del amigo les contó y la realidad es que es un método muy bueno y ese se hace aquí en el hospital también invitar a a todas las mujeres aquí sí a todas incluyendo las no adolescentes si deciden embarazarse que sea un embarazo deseado que sea un embarazo cuidado que acudan al médico antes de embarazarse para saber que todo está bien se hagan su papá Nicolau y la mujer que no desea embarazarse pues existen infinidad de métodos el acceso a los métodos es 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 adecuado es pronto y están disponibles en cualquier centro de salud incluyendo los hospitales y Gracias por ver el video.